Hola amigos, ¿Cómo están? Que sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo video de Antonio31 que el día de hoy les voy a decir una cuestión muy importante sobre el cambio que va a llevar ahora el canal primero que nada quiero agradecerle a toda la comunidad que actualmente se ha suscrito a este canal que con mucho esfuerzo ha tratado de levantarse poquito a poquito es complicado la mera verdad, es muy difícil pero pues gracias a Dios y gracias a todos ustedes muchachos, chicos, chicas hemos conseguido la cantidad de 143 suscriptores me parece hasta el día de hoy y pues gracias a Dios lo estamos consiguiendo poquito a poquito, ¿no? entonces primero que nada quiero decirles que vamos a cambiar la temática del canal si ustedes se dieron cuenta o los que han visto los videos que he trepado al canal han sido un poquito desorganizados, ¿no? no tienen como que un orden que te diga oye, pues este canal habla sobre este tema en específico incluso la portada que tengo en el canal es relacionada a un juego yo por lo general cuando inicié a lo que viene siendo la temática de subir videos a YouTube videos a YouTube, perdón fue una temática en la que al principio yo pensaba que, bueno, pues está muy chido que no sé qué, conocer gente, que la gente te conozca es muy bonito, la verdad, es muy, es a mí me encanta que la gente me conozca que la gente se apoye en soy que de repente te hagan un comentario es muy bonito recibir comentarios de la gente que te ve, ¿no? que dice, oye, ¿sabes qué? tu video está muy bueno o tu video, la verdad, sí, ayudo bastante sí, así, échale ganas y pues la mera verdad me gusta recibir ese tipo de comentarios incluso hay comentarios negativos que te dicen, no, ¿sabes qué? es que tu video, pues no sirve o no sé, lo que sea pero pues de todo hay, ¿no? entonces es algo de lo que no nos debemos de rendir entonces aquí, pues, quiero cambiar la temática en primer lugar, cambiarle el nombre al canal ahora ya no se va a llamar Antonio31 se va a llamar El Tonis El Tonis porque decidí que sea un nombre menos formal que sea un nombre más, este, más, no sé más agradable, más atractivo para, no sé para jóvenes, los niños también quisiera hacer énfasis en que ¿por qué quiero cambiar la temática del canal? al principio yo subí videoblogs que la mera verdad, no tenía la menor idea de cómo funcionaba esto de YouTube y pues yo lo subía, creo que subí, creo que como uno o dos videos relacionados a que yo sea andando o caminando no sabía como subir videos, ¿no? pero con el tiempo me di cuenta de que no, no era lo que en ese momento no era lo que yo quería subir, ¿no? porque uno dice, no, pues sabes qué sí, sí, sí da trabajo sí da trabajo, te das cuenta de que pues ve tu video y te das cuenta que nadie lo ve y entonces como que te deprime un poquito eso, ¿no? que nadie vea tu video pero gracias a Dios con el tiempo se ha aprendido varias cositas, ¿no? después de ese pequeño esa pequeña depresión que tuve por no depresión sería esa pequeña derroja, ¿no? por así decirlo porque no pude subir o sea, nadie me veía así como que a nadie le interesaba, ¿no? y todo el rollo pero después decidí hacer la temática de Free Fire Big Gameplay a mí la verdad es una temática que hasta ahorita me sigue gustando es una temática que me encanta subir gameplays pero el problema está en que actualmente pues yo no, no cuento ni siquiera estoy cercano a tratar de tener una consola que me ayude a editar videos una PC, perdón me ayude a editar videos una consola que me ayude a hacer directos un dispositivo al menos móvil que me ayude a grabar y todo eso no tengo no cuento con esa con esa con esa no cuento con esa tecnología por así decirlo, ¿no? entonces se me hace muy complicado subir videos relacionados a Free Fire entonces al principio subí pero no no era lo que yo esperaba yo esperaba un poquito más pero me di cuenta de que no es muy complicado, ¿no? es muy complicado eso del hecho de crear videos para subir a YouTube editarlos todo eso es un es un relajo, ¿no? la verdad yo creo que si tuviera el material claro que lo hago me gusta editarlos incluso el problema está en que pues mi computadora mi teléfono no son como que muy adaptables a ese tipo de contenido posteriormente me vi me vi este otra vez derrotado relacionado a que che, no se puede está complicado pero tuve la fortuna de que más bien tuve no fue la fortuna acabo de salir de la universidad pero por problemas escolares todo eso no recibía mi cédula profesional entonces decidí ir hasta la ciudad de México para hacer el trámite de la cédula profesional y gracias a eso se me ocurrió la idea de generar un video relacionado al proceso de trámite de la profesional actualmente es un video en el cual la mera verdad he generado varios suscriptores que me siento agradecido con ellos definitivamente porque he conseguido aproximadamente bueno como ya le dicen 43 casi 150 suscriptores gracias a ese video y pues me siento muy contento o sea un poquito no me compara con otras personas que ya subieron que ya tienen no sé 10 millones o qué será 15 millones o un millón o incluso miles de suscriptores porque pues realmente yo estoy comenzando y apenas estoy viendo cómo funciona este proceso ¿no? sí sí cierto decidí cambiar la temática después de los gameplays a subir tutoriales relacionados a eso la verdad es que el tutorial de la sédula profesional me ayudó bastante a darme cuenta de varias cosas de que no siempre no siempre lo que quieres va a funcionar a veces funciona lo que menos te imaginas en este caso de la sédula profesional solo lo hice porque dije bueno mis compañeros lo necesitan ¿no? y pues quisiera hacerles un video porque tardaron mucho en la escuela entonces necesito ir a buscarlo por mi cuenta y pues yo pues me decidí a eso y pues pueden que decidí realizar el video y lo subí a YouTube incluso para compartirlo con mucha gente que pues hasta ahorita la verdad creo que se sienten agradecidos de que yo haya subido el video porque muchos han apoyado de eso les pido mil disculpas a todas aquellas personas que la verdad no les puedo contestar a veces no tengo tiempo no tengo este por el trabajo entonces se me dificulta un poquito conectarme y tratar de responder todos los mensajes que muchas personas me mandan sin embargo siempre trato de responderles a todos bueno ya después de los juegos vino lo de los tutoriales quise seguir haciendo tutoriales relacionados bueno hice otros tutoriales relacionados a la sédula profesional porque me preguntaban sobre documentación y cosas así entonces quise hacer un tutorial relacionado a eso y también lo hice también funcionó tú tienes varias vistas y todo eso o sea a mucha gente pues como que le interesó después quise seguir haciendo otros tutoriales relacionados a por ejemplo no sé a cómo descargar películas no sé también quise hacer uno relacionado a cómo descargar ciertas aplicaciones pero algunos videos pues los veía y decía no pues no no creo que funcione la verdad me sentía yo muy mal y pues no no va a funcionar no vale la pena que yo me siga esforzando con esto si ni siquiera sirve la verdad este requiere mucha voluntad mucho sacrificio muchas ganas mucho interés en relación a a seguir adelante porque yo creo que los youtubers a mí me gustaría ser un youtuber algún día muy conocido o reconocido quizá me gustaría algún día no sé que me lleguen los comentarios de que oye eso es que muchas gracias por tu video o gracias por esto o gracias por lo otro si me gustaría llegar algún día a hacer eso y pues ahorita decidí cambiar la temática porque pues en primer lugar hacer videoblogs al principio fue complicado la verdad pasar de videoblogs a no sé al tema de como se le llama de gameplays me resultó aún más complicado yo pensé que era sencillo y no no lo es no es sencillo subir gameplays a menos a mi gusto no es fácil ¿por qué? porque yo soy una persona que me gusta subir videos buenos tratar de subir videos con calidad lamentablemente no tengo el dinero no cuento con el capital suficiente para comprar material para que pueda hacer este tipo de videos otra cosa este quiero hacer tutoriales así otros relacionados pero lamentablemente no es lo mío subir tutoriales me cuesta mucho trabajo este más que trabajo me cuesta como me da como un poquito de flojera el hacer tutoriales ¿no? a menos que alguien me diga oye sabes que fíjate no sé échame la mano o haz un tutorial relacionado a esto para que pues yo pueda ver cómo se hace ¿no? entonces solo así es como creo yo que me motivó más hacerlo de los tutoriales porque así fue como yo me motive a hacerlo de la cédula profesional gracias a Dios en que todo salió bien pues los demás muchos me preguntaron cómo se hace y pues me siento muy contento de que de alguna manera ayudarlos ¿no? entonces básicamente en esta temática pues es lo que yo quiero ayudar a la gente de alguna manera ¿no? otra cosa quiero cambiar la temática como ya les dije el canal ahora se va a llamar el Tonys y la temática ahorita van a ser video vlogs en lo que pues algún día yo logre juntar capital para conseguir no sé para que yo pueda hacer mis gameplays quizá más adelante pero por mientras vamos a tratar con esto y si alguno de ustedes necesita que se haga un tutorial relacionado a algún tema en específico claro que sí con mucho gusto estoy abierto a ese tipo de cosas este simplemente sacaría mi tiempo y yo con gusto les haría un tutorial relacionado a los temas que ustedes quieran e incluso haría el proceso si es posible para que ustedes vean cómo se hace todo el procedimiento y todo eso entonces son ese tipo de aspectos que quiero cambiar hacer hacer video vlogs relacionados a lo que ustedes necesitan a lo que ustedes quieran saber para que pues de alguna manera ayudarlos ¿no? ayudarlos ustedes y también ayudarme a mí mismo pues para compartir cierta información otra cosa quiero que los videos sean didácticos la verdad más adelante pues trataré de hacer temas relacionados a no sé a visitas a encuestas entrevistas conocer lugares no sé o algo por el estilo en la región en la que estoy ya que pues quisiera viajar y todo y relajo pero pues realmente no cuento en primera con el capital y tampoco cuento con el tiempo para poder salir de donde estoy entonces me gustaría enseñarles básicamente cómo es la cosa por aquí más o menos y que ustedes pues entretengan un poquito ¿no? otra cosa es que la verdad si fue muy complicado es muy complicado porque cuando tú dices sabes que no se puede es que tú te rindes rápido y uno piensa de no pues sabes que ahí sí está complicado a veces el estar solo a veces terminar la carrera no resulta ser como uno espera ¿no? o sea a veces uno piensa que cuando terminas la carrera pues ya tienes trabajo y no este y pues a mí me pasó con mi carrera también y pues ahorita a mí me gusta subir videos y la verdad no lo quiero dejar de hacer no me he rendido definitivamente si he llevado decepción si he llevado frustración por no poder hacer videos por no poder grabar pero pues al menos tengo la cámara de mi teléfono y con esa cámara quiero comenzar un nuevo proyecto primeramente Dios y ustedes espero que seamos más gente nos podamos reunir más gente podamos este a futuro no sé hacer algún tipo de ripa entre todos ustedes para que pues esto siga mejorando y pues más que nada finalmente pues ya quiero agradecer a toda la comunidad que se ha suscrito a mi canal que le ha dado like a los videos que le ha dado este compartir me este que ha puesto un comentario les agradezco a todos ustedes infinitamente por seguir ahí permanecer ahí estoy seguro que si en un futuro lograremos más suscriptores lograremos conocer muchísimo más gente cuando tenemos más lugares y espero que todos ustedes sigan ahí para apoyarme porque básicamente ustedes van a ser la nueva familia que estaré formando y como les digo suscríbanse al canal si no lo han hecho espero que les haya gustado este pequeño cambio esta temática que va a ser de ahora en adelante este compartir pequeñas travesillas en lo que básicamente yo logro conseguir para pues no sé hacer gameplay que es lo que si me gustaría hacer pues hasta aquí el video chicos espero que les haya gustado que les den like que se suscriban al canal que dejen un comentario que y finalmente nunca se rindan y nunca digan que no pueden porque en esta vida todo se puede todo se puede aunque con sacrificio con dolor sufrimiento pero todo se puede la vida es dura y simplemente hay que saber cómo enfrentarse a ella porque de lo contrario siempre estaremos en el suelo otra cosa nunca dejen que las personas se pongan por encima de ustedes nunca permitan que una persona los haga menos porque ustedes quizá en un momento están abajo pero en otra ocasión podrán estar arriba y en ese momento es cuando uno valora lo que tiene y lo aprovecha con gusto e incluso ayuda con amor a las demás personas espero que les haya gustado el video amigos pues hasta aquí el video de hoy miren mi silla gamer que es una silla de plástico ahí está ahí va está medio rara pero ahí está espero que les haya gustado el video amigos nos vemos la próxima con el tonis que ahora así se va a llamar el canal chao y hasta la próxima chau chau Gracias.